Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Patti y este es mi canal Apuntes Literarios. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez en esta bonita sección que se llama la charla literaria. Así que hoy tenemos reseña y no es cualquier reseña, es la primer reseña del Book Tag 2021, que si no han visto el video, aquí se los voy a dejar, que es el reto de literatura de todo este año, en donde vamos a leer un libro por mes con una temática. En este primer video tuve que hacer la reseña del libro que se leyó en enero, que fue con la temática de autor favorito. Y como les había dicho en el video del Book Tag, yo tengo muchos autores favoritos, pero a Liliana Bloom solo la había leído con su novela Pandora y quería ver más de sus escritos, porque ella es mucho más de cuentos, entonces quería ver cómo era ella en cuentos y la verdad es que me encantó. El libro que leí es Tristeza de los Cítricos y ahorita les voy a compartir mi reseña de este libro. Primero que nada, como ya saben y ya es costumbre, vamos a hacer un poco de historia sobre el autor. Para quienes no lo conocen, Liliana Bloom es originaria de México, de Durango específicamente. Nació en 1974, ella fue de las primeras escritoras de su generación en ser traducida al inglés. Tiene una carrera en literatura comparada en la Universidad de Kansas y una maestría en educación en el TEC de Monterrey. Los cuentos de Liliana Bloom han ganado muchos concursos. Uno de ellos ha sido el The Million Writers Award por el mejor cuento publicado en 2005 en internet en inglés. Algunas de sus novelas cortas son Pandora, que les dije que ya leí y que voy a hacer una reseña de ese libro, obviamente, porque es una metáfora sobre el amor muy interesante, con una historia muy poco convencional. Otro libro es El monstruo pentápodo. Ese no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y tiene muchas antologías de cuentos. Yo tuve la fortuna de conocer a Liliana Bloom personalmente en una clase de mi maestría el semestre antepasado, me parece. Donde nos estuvo hablando de su novela Pandora, de cómo surgió sus consejos de escritura y demás. Y bueno, ella decía que no se considera buena escribiendo novelas. De hecho, por eso solo tiene novelas cortas. Ella cree que no le da la imaginación como para hacer eso y por eso es que escribe muchos cuentos. Que la verdad lo hace magníficamente. También algo que me llamó mucho la atención es que ella agarra notas rojas para inspirarse en sus historias de ficción. Porque una cosa es narrar algo así, literal, objetivamente, sin metáforas, sin un lenguaje, pues literario. Y otra cosa es ya volverlo una historia de ficción o literatura como tal, ¿no? Y lo hace perfectamente Liliana. Lo hace muy bien. Y ahorita les voy a hablar sobre este libro que me encantó para ser la primera vez que leo cuentos de Liliana. Quedé muy sorprendida. Y ahora sí, hablando sobre el libro. Bueno, primero que nada, no les voy a mentir. Cuando leí Tristeza de los Cítricos, dije, ¡ay, qué título tan bonito y tan profundo! Luego me metí a investigar y resulta que Tristeza de los Cítricos es una enfermedad. Le llaman a cuando los árboles de los cítricos se vuelven grises y curveados por un virus. Entonces me quedé así como de, ¡guau! ¿Qué es esto? Y de hecho, este dato lo publiqué en mi Instagram. Que aprovechando, vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram porque ahí estoy publicando los libros que estoy leyendo constantemente cada semana. Y publicando algunos datos curiosos sobre cada libro o sobre el libro en general. Volviendo a lo del título del libro. Era obvio que este título tenía algo que ver con los cuentos. O sea, con el tema de los cuentos. Y sí, en efecto, dentro del lenguaje hay mucha referencia hacia la naturaleza. También los cuentos se involucran mucho a la naturaleza, a los animales. Generalmente son historias que involucran a mujeres que viven condiciones de violencia de cualquier tipo. Psicológica, física. Entonces son cuentos muy fuertes que hablan de una realidad. Son crudos, son avasallantes, son una joya. Hay frases muy fuertes, pero muy llegadoras. Y muy crudas también. Me gusta mucho este libro. O sea, yo sé que Liliana siempre trata los temas con una crudeza sin filtros. Pero son temas que son actuales y que nos pueden reflexionar. Me encanta la escritura de Bloom. O sea, me encanta cómo retrata la enfermedad del ser humano. Que es este poder enfermizo sobre el otro. Esta violencia que ejerce, sea como pareja, como jefe, como lo que sea. Esa parte tan horrible del ser humano que a veces predomina en unos más que en otros. Y que al mismo tiempo contamina a los demás. O llegan a deteriorarlos, como lo hace este virus con los árboles de cítrico. Es muy profundo. O sea, ya cuando haces esta comparación entre el virus que infecta al árbol y las personas. Te das cuenta que tiene mucho que ver. Este libro tiene 10 historias llenas de violencia, como les dije. O sea, retrata una realidad que de hecho en México se vive mucho. Violencia hacia las mujeres, el machismo, los estereotipos. Liliana siempre habla de esto en sus cuentos y en sus novelas. Entonces, por eso me gusta mucho esta autora. Porque me parece importante hacer visible todos estos casos que en realidad suceden. Pero desde esta parte literaria en donde te puedes poner en los zapatos de la persona que vive esa violencia. Las mujeres generalmente en el libro son las protagonistas. Y si no lo son, de todas formas la historia gira alrededor de ella. Y generalmente ella es la que recibe la violencia. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya desde el comienzo les dije que me encantó. O sea, 10 de 10 este libro. La lectura es súper fluida. Los relatos son muy variados, muy diferentes. Que hablan de distintos problemas sociales. Hablan del narcotráfico. Hablan de diferentes tipos de violencia sobre la mujer. Hablan de problemas mentales, de machismo. De muchas cosas. Sí parecen notas de nota roja. Como ya les dije, a Liliana le gusta mucho usar casos reales para su ficción. La forma en la que ella lo describe es muy fuerte. Así que tal vez este libro no sea apto para personas tan sensibles. Pero de todas formas, si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo totalmente. Me gusta que Liliana también explora ese lado vulnerable de las mujeres. Incluso deseos reprimidos. Deseos que no se pueden manifestar abiertamente porque la sociedad no te deja. Top 5 de los cuentos que más me gustaron de este libro. Que la verdad estuvo difícil, pero los tengo. El primero es Luz de mi vida. Juego de mis entrañas. Que quienes leyeron Lolita o bueno, han escuchado esta frase famosa. Saben que hace referencia a esa novela de Nabokov. Esta historia trata de una niña que se reencuentra con su padre. Después de que a este hombre lo llevaron a la cárcel por muchos años. Y tiempo después vuelve a buscarla. Y no sabemos por qué lo encerraron. Pero nos da una idea a lo largo del cuento de por qué este hombre fue llevado a la cárcel. Y ya no les voy a contar más porque esta historia está muy buena. Así que léanla. El segundo cuento de mi top es Picota. Este cuento la verdad me... Tuve muchos sentimientos encontrados aquí porque es una historia muy fuerte. Relata una realidad que se vive en México. En especial en lugares como Tamaulipas. Ciudad Juárez. Donde matan a muchas mujeres. Donde está el narcotráfico a todo lo que da. Lo que pasa en esta historia es que lo cuenta desde la perspectiva de una mujer. Que es secuestrada y torturada por uno de los cárteles que operan ahí. Pasan cosas terribles mientras está ahí. Y de verdad es una historia muy fuerte. Yo creo que es la más fuerte de todo el libro. Así que si eres sensible te digo que tengas precaución. Otra historia que también está muy fuerte. Ya no sé si la otra fue la más fuerte o esta. Se llama Desnuda como un sándwich de carne. Ya desde el título podemos darnos una idea más o menos de qué va a tratar la historia. Es otra realidad que se vive mucho en México. Sobre todo ahora. Y es de una mujer que sale en la noche a ver a su amante. Ya se imaginarán lo que sigue. El título es una crítica. Hay un juego de palabras. Hay una metáfora. Que es de una genialidad escalofriante. Por lo terrible de la situación. Es un cuento muy inteligente y muy bien logrado. La frase del final es... Una joya. No les quiero decir nada. Simplemente leanlo y van a saber a lo que me refiero. El cuarto cuento es Una novia para Kafka. Otra vez aquí se hace referencia a un autor. Es el escritor de La metamorfosis. La trama de este cuento es que un maldito loco está obsesionado con encontrar a una Milena para Kafka. Porque cree que él lo tiene atrapado en su cuarto en una pecera. Porque cree que Kafka se convirtió en un escarabajo. Paralelamente tenemos la historia de una mujer que es muy exitosa. Es independiente. Y parece que eso aleja como a todos los hombres. Pero ella busca desesperadamente el amor de uno de ellos. Es muy chistoso porque este hombre está buscando a la pareja ideal para Kafka. Y resulta que la encuentra en esta mujer. Y bueno, pasa una cosa terrible. Ya lo van a leer. Si es que leen este libro. Pero no les voy a decir qué es lo que pasa. Pero es una historia muy loca. Pero también es otra realidad que sucede. Por último, tenemos este cuento que se llama Agua en los pulmones. Que es de una mujer antipática, escéptica sobre el amor. Que asiste a la boda de su sobrina. En la que no es bienvenida ni por ella ni por su hermana. Porque ella tuvo un amorío con el papá de su sobrina. Esa historia también me gustó mucho. Por todo lo que implica. Por el rol de la mujer. Por cómo son juzgadas. Se atacan entre ellas. Esta guerra interminable entre las mujeres por un hombre. Entonces, me gusta mucho que relata todas estas situaciones. Que vivimos día con día. Son muy reales. Pero no dejan de ser de una calidad literaria impresionante. Bueno, yo para terminar. Fue muy difícil, se los juro, escoger este top 5. Digo, solo son 10 cuentos. Entonces, más difícil todavía escoger solo la mitad de los cuentos. Pero se los juro que no se van a arrepentir de leerlos. O sea, todos te hacen reflexionar de lo que uno vive. De la cotidianidad a la que estamos acostumbrados. Que no siempre es la mejor. O la más sana. O la en la que deberíamos vivir, ¿no? Como sociedad. Pero sí, les invito a leer este libro. Es muy bueno. Y a leer otras cosas de Liliana Bloom. Y bueno, yo me despido. No sin antes invitarlos a comentar. Ya conocían a Liliana. Si han leído algo de ella. Y si no, y la van a leer. También les invito a que regresen. Y me pongan en los comentarios cuál es su top 5 de cuentos. Si les gustó Liliana. Si no les gustó. Y si leyeron otra cosa, también comentenmelo. Los invito a seguirme también en todas mis redes sociales. Ahí también me pueden comentar lo que ustedes quieran. Ya saben que tengo Twitter, Instagram. Mi blog de Tumblr y otras redes. No olviden suscribirse, compartir. Darle like si les gustó el video. Y yo me despido. Les mando un beso enorme. Los quiero. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.